Toño, ya que se menciona a la carta pedorra, con mucho respeto, insisto, pues póngala, don David, porque creo que es importante leerle a la audiencia, a la gente que nos está viendo y escuchando, lo que dice esta carta a la ciudadanía. El jueves por la noche el destacado colega Ciro Gómez Leiva sufrió una emboscada y fue atacado a balazos para matarlo. Nuestra solidaridad con Ciro es total y nuestra indignación por el hecho nos lleva a exigirle al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que cese el hostigamiento que ejerce contra periodistas críticos. ¿Críticos? Bueno, algunos son golpeadores, mercenarios, eh. Digo, vamos a poner las cosas claras. Dice, prácticamente todas las emanaciones de odio hacia los periodistas se incuban, nacen y se esparcen en Palacio Nacional. Que no man, men, por favor. La difamación que sustituye al debate de ideas es una convocatoria a la violencia física contra los periodistas estigmatizados por el presidente. Y cuando mienten ustedes, pregunto, ¿el presidente debe callar? ¿Debe decirles que los periodistas se equivocaron en su criterio? ¿O debe de decirles mentirosos como debe de ser? Dice, los asesinatos de periodistas marcan un récord en este sexenio y la impunidad es alarmante. Exigimos al gobierno que esclarezca el atentado, castigue a los culpables materiales e intelectuales y que el presidente López Obrador asuma su responsabilidad política en este intento de asesinato. De no autocontrolarse el presidente López Obrador en sus impulsos de ir hacia periodistas críticos, el país entrará en una etapa aún más sangrienta que ya han experimentado otros países latinoamericanos. Asesinar periodistas para desestabilizar al gobierno o matar en pago de favores al gobierno. El presidente tiene la palabra. Y mire, antes de entrar a la lista de los personajes que yo creo que hay muchos cuestionables, criticables, impresentables, es mi opinión, debo de decir que estos no tienen vergüenza, que estos no tienen vergüenza. A ver, prepáreme don David nuevamente la carta, póngamela en pantalla. Dice, los asesinatos de periodistas marcan un récord en este sexenio y la impunidad es alarmante. A ver, don David, vuélvame a poner el audio de Ruiz Gili, porque creo que esto es verdaderamente, verdaderamente, ¿cómo decirlo? Lamentable que los periodistas escriban una carta, firmen una carta con imprecisiones, y me estoy viendo elegante, si no es que con fake news o con mentiras. Este es Ruiz Gili, escuche las cifras que da. Échalo, David. Perdóname, tengo que discrepar de ti, Mónica, porque yo llevo esa estadística muy puntual. En el sexenio de Fox mataron a treinta y cinco, en el sexenio de Felipe Calderón a ciento once, en el sexenio de Peña Nieto a ochenta y cinco, y en el de López Obrador hasta la fecha van cuarenta y dos. Entonces no es el sexenio donde más periodistas han sido asesinados. El récord lo tiene Felipe Calderón, que todavía a través de Twitter está dando clases de cómo hay que gobernar. Es Ruiz Gili, que seguramente piensa como estos abajo firmantes. Dice, no, este sexenio no ha sido el más sangriento, pero ¿qué dicen en la carta? Los asesinatos de periodistas marcan un récord en este sexenio y la impunidad es alarmante. A ver, ¿cuántos de los treinta y cinco asesinatos con Fox no quedaron en la impunidad? ¿Cuántos de los ciento once asesinatos con Felipe Calderón se resolvieron, no quedaron en la impunidad? ¿Cuántos de los ochenta y tantos asesinatos, que dice Ruiz Gili, se registraron con Peña Nieto quedaron impunes? Pregunto, pregunto porque todos se supone que somos periodistas y los periodistas firman una carta con mentiras, con inexactitudes. Entonces, no sé si voy bien o me regreso, Toño, porque esto es revelador, que periodistas firmen un documento que no es fidedigno, verdadero, que no es real. Es que vamos a lo mismo, Vicente. A nosotros, por ejemplo, han intentado discriminarnos por estar en los medios de comunicación independientes, por ser youtubers, sin considerar que tenemos la carrera de periodismo, de comunicación, que hemos estado en los medios de comunicación corporativos, que conocemos la noción del rigor periodístico. Nos han criticado por eso. Nosotros hemos criticado a muchos que se mantienen en los nichos del periodismo asegurando que son los chichos cuereros de lo que hacen y que pues hasta cierto punto tienen alguna que otra tabla del periodismo. Sin embargo, estos pelmazos que acabas de mencionar, entre estos pelmazos que acabas de mencionar, nada más por su línea de trabajo, muchos de ellos ni siquiera son periodistas realmente. Es decir, ya ni siquiera como controversia ni nada. Se supone que es una carta de periodistas. Y yo no sé qué tiene de periodista alguien como como Javier Lozano, el saco de pus, por ejemplo. No, o sea, no. Ahí te va, Toño. No sé. Ahí te va, Toño. Déjame poner más candente.